Chino, ¿cuál es la importancia de los clubes sociales, la acción que hacen los clubes barriales? Digo, pensando en el desarrollo del deporte, pensando en la cantidad de chicos en la provincia de Buenos Aires, que se le hace a veces difícil acceder a un club grande. Sí, seguro, sobre todo, bueno, es algo que nos impuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mismo hoy lo decía Karina, cuando él fue secretario de Deporte, dio mucho apoyo a los clubes de barrio. Para nosotros es una herramienta fundamental en lo que es el desarrollo de la formación del chico, o mismo de cualquiera de las chicas que practican cualquier otro deporte, como el hockey, el atletismo y todo. Y bueno, para nosotros es de demasiada importancia volver a lo que era antes, lo que nos tocó a nosotros, estar en los clubes, estar con la familia, estar con los abuelos, estar compartiendo un lugar donde uno se siente que sale de un montón de situaciones distintas y vuelve al club para poder llegar a tener un lugar, un espacio y compartirlo con sus amigos. O sea, la importancia que tiene esto es que hay un crecimiento. Hoy ver acá a Juanchi, que está trabajando sobre todo con todo el centro de jubilados, para una mejora de su lugar, de su espacio, de que ellos puedan tener determinado tipo de posibilidades para el invierno, para poder practicar cualquier tipo de deporte, como lo vamos a hacer nosotros en toda la provincia de Buenos Aires, y lo venimos haciendo con la gran cantidad de jóvenes, de tanto adolescentes como adultos mayores, que a través de los Juegos de Buenos Aires y la provincia, es una forma de empezar a trabajar con los clubes, con las entidades locales. Y bueno, creo que hoy Urlingas es un lugar donde el deporte tiene que seguir creyendo, hay que hacer más cosas, hay que seguir con todo este tiempo que Juanchi le está poniendo, esa vocación y ese ejercicio que hay que involucrar a los jóvenes, a los adultos, para que vuelvan a los clubes. ¿Cómo se hace para contener a los chicos? Digamos, porque hay como un quiebre entre lo que es el deporte mientras se está en edad escolar y lo que es a posterior, y aquellos chicos que no siguieron por alguna cuestión de gusto, a los chicos hay que formarlos, primero para que sean, aparte si el día de mañana pueden ser grandes deportistas, sean grandes personas, hay que capacitarlos, hay que enseñarles un poco los valores, y yo creo que a partir de ahí después, bueno, nace todo, hay chicos que pueden llegar a lograr hacer lo que nos tocó ser a nosotros dentro del ambiente del fútbol, del deporte, y bueno, y eso te lo da la familia, te lo da el club, te lo da la parte de competencia sana, entonces bueno, lo que hay que inculcarle a los chicos es eso, o sea que a través del deporte se puede crecer, a través del deporte podés facilitarle un montón de otras salidas laborales, y bueno, y eso es lo importante y por eso es lo que pregonamos nosotros.